ok para la clase de hoy vamos a revisar dos temas pero ustedes no tienen que hacer forzosamente los dos simplemente pues deciden si usan los dos por ejemplo si se pueden usar juntos pero no es de huevo o usan uno solo o pues hacen una combinación y el primero es él como esto más grueso activo el pinche este entonces uno de estos más grueso uno de estos es el smear este no es exactamente un principio de animación es más como un truco por así decirlo no que consiste en estirar tu dibujo para ahorrar tiempo de de dibujar tal cual y que se sigue viendo bien no que es este efecto como por ejemplo vamos a hacer un mono que esté volteando porque tenemos este hoy aquí aquí está en su cuerpo estos son sus pantalones y está así no vamos a hacer más grueso borrador y algo así aquí tiene digamos que es este güey no que tiene las manos en los bolsillos para dibujarlo más rápido y está aquí así digo sin hacer la la como se llama la anticipación ahorita vamos a dejarlo aquí unos frames y luego voy a hacer unos más adelante activamos el papel cebolla y ahora sí la idea es que va a voltear para acá o sea va a hacer un giro así de que también está acercando hacia la cámara no va a estar sorprendido y va a sacar las manos no algo así y pues el pantalón donde mismo entonces la idea es que voltee aquí se quede unos cuadros más aquí un f6 va a parpadear vamos a copiar el anterior y de aquí va a volver a hacer algo parecido no o sea se va a mover como para acá o sea se está acercando más a la cámara y ahora quiero hacer que tenga las manos así ok vamos a borrar algo así y algo así y de este lado sería algo así aquí y borramos esto aquí esto y más exagerada la expresión entonces ahora es lo único que haría en este caso ahorita voy a agregar como elementos extra para que no sea tan brusco pero la idea del smear que funciona mucho más en combates o cosas así es hacer un intermedio entre este y este que incluya toda la estela de movimiento que en este caso sería algo así o sea como si marcaras la forma también de la curva que creo que va más curvado algo así y también la boca no la boca sería algo así los ojos serían más o menos algo así y ahora las manos son un poco más complicadas porque esto empieza aquí y se va hasta acá y se va hasta acá entonces vamos al revés lo marcamos desde aquí hasta acá y a ver y a ver el pantalón es más como que simplemente llega hasta acá el otro brazo yo creo que no se va a alcanzar a no sé si va a alcanzar o sea algo así algo así sería el dibujo y aquí pues es más o menos así o sea la idea es marcar ¿no? que se sienta que el movimiento va por ahí es parecido cuando hacemos líneas de velocidad pero aquí es como una estela entera que todavía funciona mejor cuando tiene color porque puedes jugar con más cosas la cara algo así y a ver las manos como esta mano termina aquí y esta de acá la voy a poner como por aquí y esta otra va a ser algo así que coloreado también puede ser el tripsote de ver en dónde sí y en dónde no ¿no? ok vamos a poner esto así y vamos a empezar a ver cómo queda o sea no siempre queda solo con un dibujo a veces puedes poner un último aquí que ya sea como el reintegrándose al otro pero ahorita vamos a ver cómo va quedando tal como está y vamos a ir agregando detalles que van a complementar el smearth pero ven no se siente así como necesariamente mal simplemente se ve muy apresurado este era un efecto que usaba mucho en Johnny Bravo por ejemplo y la idea del smear no es que llenes toda tu animación con el smear sino que sepas en qué momentos usarlo ¿no? que generalmente son los de más velocidad miren ahí se va viendo bastante bien entonces lo vamos a regresar a 12 y vamos a hacerle unos ajustes ¿no? desde unas anticipaciones hasta un poco más de movimiento que ayude a que no se sienta solo como que se barre así ¿no? primero vamos a poner uno aquí y para eso voy a hacer que mi papel cebolla solo abarque el dibujo anterior y el nuevo y va a hacer prácticamente hacer los dibujos del medio pero sin que todavía termine todo el smear como si aún quedara un rastro ¿no? de esa estrella algo así a ver los ojos ya más acomodados pero fijándonos que si están llegando tienen que llegar ¿no? la boca y los pantalones y yo creo que también vamos a ocupar uno del frenón o sea a ver aquí pongo otro y aquí otro y aquí este es el frenón podríamos hacer un dibujo extra o podríamos ser muy huevones y hacer el frenón así incluso a ver yo creo que las manos si se moverían un poco más un poco para acá un poco así borro esto y lo redibujo no, no siempre hay que volver a dibujar todo o sea si es si es conveniente dibujar un chingo de cosas pero pues también hay muchas ocasiones en las que dependiendo del estilo nos podemos ahorrar tiempo ¿no? y en este caso me sirve esto siempre corrigiendo detalles que en realidad no se ven tan bien ¿no? ingato algo así algo así digo no es perfecto lo puliría más si si no fuera solo para ilustrar esto pero a ver va así y luego aquí también voy a usar uno extra y aquí no estoy seguro de que usaría un uno de un de rebote ¿no? creo que no funcionaría tan tan bien entonces primero este porque es el que va hasta el frente y luego este porque también va hasta el frente que sería algo así menos menos rebuscado y ahora sí vamos a marcar la cara aquí le queda un poco de estela y más o menos los ojos justo ahí les queda fuerza cinética algo así y aquí tal vez solo marco esto ok vamos a ver cómo se ve ahora con estos pequeños ajustes pero pues watchen la diferencia de haber hecho bien esto ¿no? o sea si hubiera tenido que hacer todo el arco pues ustedes ya saben serían más o menos vamos a hacer otra capa un dibujo aquí otro aquí otro aquí y otro aquí ¿no? para todo el giro entonces pues también es dibujar el cuerpo entonces si quieren hacer algo más frenético y más cocaenómano como también es mucho el estilo de los looney tunes pues este este efecto funciona muy bien ahorita ahorra tiempo de hecho pues si si ven dependiendo del tipo de producción es muy común que recurren a esto o que lo eviten en muchas películas de Disney por ejemplo tratan de no deformar el personaje entonces al menos de que sea una escena de mucha acción lo van a deformar así de mucho y si no simplemente pues van a hacer muy preciso el movimiento ¿no? también lo mismo con los animes hay animes que son muy realistas y tratan de no deformar el personaje porque no se trata del ángulo ¿no? no es que sea un ángulo exagerado es que el movimiento te arrastra y te deforma y hay otros animes que les encanta hacer esto y lo hacen lo más que pueden ¿no? entonces pues piensen en eso de si lo van a usar está interesante cuando lo logras justificar ¿no? o sea el porqué del estilo en series web es muy común porque pues ahorra mucho tiempo y vamos a ver cómo está quedando ahí está si se dan cuenta ya siente natural ¿no? incluso el rebotito el el parpadeo que yo creo que incluso después del parpadeo aquí aquí por poder si ocupa unos dos frames más para que no se vea tan apresurado ahí está bueno un frame nomás ahora siento que que dura demasiado ahí está ahí está hasta ahí mismo me gusta pero entonces este es el el smear el smear el smear el smear animation se usa un chingo en Johnny Bravo si miren Johnny Bravo van a ver un montón de frames totalmente deformes y eso es lo perro ¿no? que si tú miras el frame lo primero que pensarías por intuición es eso no funciona ¿no? eso no es un dibujo incluso este que ya está más acomodado es como pues que verga ¿no? ese ya no es el personaje que estábamos planteando pero la idea es que por ejemplo en este caso ayuda muy bien a a complementar su su sorpresa ¿no? el pedo de que está como tan agitado tiene sentido de que fuera este muy bien normal y luego ¡fum! ¡fum! ¿no? o sea llega a este punto pues muy justificado ¿no? algo está pasando que tiene que moverse rapidísimo para poder contemplarlo ¿no? y pues el smear puede tener mucho más mucho más estela o sea dependiendo del movimiento podrían hacer algo loquísimo de que el personaje empieza aquí y termina acá y tal vez el movimiento es como así la estela empieza por acá luego avanza y luego apenas la va alcanzando o sea piensen en si van a hacer acción esta madre es súper útil para no animar todo porque aparte en acción si animas todo pues lo harías muy lento ¿no? y entre más lento pues menos acción va a ser realmente ¿no? entonces pues también piensen en en el framerate por ejemplo ahorita está en 12 si lo pongo a 8 qué tan diferente se ve este estilo ¿no? sigue funcionando pero si le da más alcance verlo a 24 ¿no? digo a 12 pero vamos a ver en 24 con tan poquitos frames qué tan mal se ve o qué tan bien se ve ¿no? se va muy rápido ahí creo que sería una cuestión más de pausas ¿no? dejar más este dejar más este y dejar más el último y vamos a ver que también funciona ¿ven? no se ve necesariamente mal ¿no? o sea queda bien con lo que está pasando tal vez lo haría parpadear una vez más para que tuviera más sentido a ver aquí entonces esto lo voy a copiar ay chingada madre aquí no aquí aquí y aquí ahí está un parpadeo extra eso ¿ven? o sea hasta en 24 se sigue viendo bien a pesar de de lo que es ¿no? que es solo un barrido y bueno este es el primer efecto que es el smear el otro efecto que quiero que que utilicen no es un efecto es un un estilo de animación ¿no? es el rotoscopeo rotoscopeo también dependiendo de de en qué parte de la industria te refieres pues implica cosas distintas ¿no? rotoscopeo en VFX es pues calcar las siluetas y algunas partes del cuerpo que requieras para aplicar efectos en fondos o tal vez solo en una mano borrar cosas en la cara y lo que sea ¿no? pero en animación nos vamos a referir a a esto miren aquí tengo un ejemplo de un rotoscopeo que ya tenía hecho eh pero igual voy a hacer uno para que vean todo el proceso porque si no siento que se puede perder eh dónde está dónde está son animales ahorita voy a meter alguno aquí al al programa si tienen el el CC ustedes pueden arrastrar un vídeo en MP4 si ustedes no tienen el CC tienen que convertirlos a FLB si tienen por ejemplo el CC6 que no recuerdo cuál fue el que les pasó dirección creo que fue el CC6 entonces en ese caso tienen que usar uno en FLB o sea tienen que convertir el vídeo en FLB ¿no? los que estén usando flipaclip ahí tienen la opción de import y pues solo asegúrense de que pues sea del mismo size que el vídeo para que no haya pedos ¿no? y a ver déjenme encuentro aquí está el rotoscopio este fue el ejemplo que yo había hecho para una clase lo voy a meter ahorita acá uy no veo mi complicación este era un rotoscopio que yo había hecho de este perrito de hecho a ver aquí está el el archivo no me acuerdo si ahí mismo está el vídeo ahorita checamos pero pues en todo caso pues tengo que hacer otro ¿no? ok, sí aquí está el vídeo este era el vídeo original del perro está animado a 24 cuadros son 3 segundos pero pues son 80 y que dibujos 81 dibujos entonces pues este es el vídeo original y lo que yo quería en el rotoscopio es no rotoscopiar el personaje idéntico ¿no? yo estaba agregando aquí este ojo en el que yo tengo que calcular un poco cuál es el volumen ¿no? o sea cuando él se gira en dónde queda el ojo y pues queda más o menos esto incluso ahí le di unas líneas de movimiento pero aquí por ejemplo bien pudo haber usado un smear ¿no? o sea si ustedes graban un vídeo muy rápido por ejemplo la cola pudo haber sido un smear y no hubiera habido ningún pedo de hecho el pedo aquí es que pues ustedes saben cuando una cámara graba movimientos muy rápidos pues no necesariamente graba todo siempre ¿no? entonces se dan cuenta la cola por ejemplo aquí la cola pues qué es ¿no? o sea cómo defines dónde está el dibujo pues yo estoy tratando de imaginármela y la hago así pero en realidad no te está dando la información el vídeo ¿no? o sea van a tener esos problemas por ejemplo aquí ¿esto qué es? o sea si ves el puro frame es muy difícil saber dónde está la cola o sea saber que la cola es como algo así ¿no? pero pues es una cuestión muy de o no me acuerdo que le he puesto un ojo en el culo es una cuestión muy de de ver el frame anterior y saber cuál es la la lógica ¿no? del movimiento de la cola para que se sienta como como eso como una cola peludilla de un perro pero pues bien pudo haber sido un smear cada que pasaba esto ¿no? por ejemplo vamos a agarrar uno que esté muy barrido este ese está barridísimo ¿no? o sea aquí bien pude haber solo hecho cosas así ¿no? como como muy deformes pero que indicaran el movimiento de hacia ah iba para el lado contrario qué pendejo bueno va así así nomás como marcas de de velocidad de hacia dónde está yendo la cola y en realidad no se va a ver necesariamente mal porque lo que está haciendo la cola pues es eso o sea moverse demasiado rápido y sólo cuando llegue a ciertos puntos como aquí pues ya hacer como una forma más más real ¿no? más igual al dibujo y bueno entonces pues no tiene mucha ciencia pero sí requiere muchísimo paciencia de rotoscopio se lo recomiendo mucho porque las grandes producciones empezaron con esas técnicas o sea Blancanieves se hizo con con este estilo o sea grababan personas y luego las usaban de base para los movimientos se nota muchísimo cuando ven Blancanieves y le ponen atención se nota que son rotoscopios y es que si te ahorra un chingo de tiempo usar rotoscopio o sea tienes que pensar mucho menos y maquilar más ¿no? entonces es más fácil hacer una producción hay muchas formas de hacerlo hay estilos que tan detallado que tan simple que tan igual al dibujo anterior es vamos a hacer un ejemplo yo creo que con el ajolote porque los ajolotes son una cosa preciosa lo arrastro y me va a decir que como lo quiero incorporar si tienen el CC6 creo que aparecen las opciones ligeramente diferentes pero piensen en lo que está significando ¿no? aquí viene esto de incorporar y reproducir en la línea del tiempo eso no lo que queremos es este de acá que se incorpore a la línea del tiempo que se vuelva como una especie de plasta que está ahí pegada ¿no? o sea el pedo del de acá es que le tienes que dar play para que se ponga y el de aquí es que se de alguna manera se traduce a los fotogramas ¿no? por ejemplo vamos a ver siguiente y ya aquí viene ah pues tiene que ser esto video incorporado creo que es embed video en inglés o sea es lo que tienen que buscar que diga y ya le dan finalizar va a tardar un rato denle chance todos tenemos derecho a la paciencia ahorita está en 24 tal vez lo pueden cambiar a 12 o a 8 eso va a aumentar la cantidad de tiempo que dura o el video original ustedes mismos le pueden cambiar el el framerate ¿no? para que no sea 24 porque van a batallar un chingo se los recomiendo mucho intentar el 24 porque se va a ver muy chingón pero pues es cansado ¿no? entonces no sé ahorita lo vamos a dejar así yo creo que un poco más grande y voy a bloquear la capa voy a hacer una siguiente capa y en esta de acá arriba voy a hacer un rectángulo de color blanco y aquí donde dice alfa le voy a poner no sé 40 y hago el rectángulo y eso es para que no me de el color original porque hay cosas que se van a estar como solapando ¿no? o sea cuando yo dibuje ahí wey dejé el esta madre en transparente cuando yo dibuje y no tenga esta plasta a veces no sé cosas como los ojos que son casi negras o del fondo me van a empezar a estorbar ¿no? igual ahorita no tanto porque el wey este es blanco ¿no? pero muchas veces sí si estorbo mucho no tener control de eso los que tienen flip a clip les deja la capa cambiarle la transparencia pues se la ponen como en un 30 40 o 60 ¿no? ustedes van viendo que que les funciona mejor para su ojo entonces aquí en este caso voy a hacer voy a hacer dos ejemplos o sea voy a hacer el primer segundo con un estilo y el segundo con otro en el primero voy a tratar de ser fiel al dibujo y voy a usar un color rojo no, un rosito este está bien ok, entonces la idea es ir dibujándolo pero hay que agregar algún elemento extra o sea cuando vean un rotoscopeo no quiero que simplemente calquen lo que ya está sino que le agreguen algo ¿no? o sea puede ser desde alguna marca una... algún elemento le pueden poner una gorra le pueden poner una flor no sé o que ahorita me llamó la atención lo de la flor así que le voy a poner una flor que siempre vaya ok, como si tuviera un tercer ojo por aquí vamos a hacerla pequeña flor así muy muy simple algo así y ahora sí vamos a cargar el monito yo creo que ahora sí voy a ocupar como un 10 sí, ok entonces vamos a tratar de que sea lo más fiel a él sin que sea súper detallado porque que no acabaríamos nunca podríamos hacer uno súper detallado ¿no? por ejemplo aquí tenemos una cosa que son los pues como el es que no sé cómo se llama digamos que son antenas pero las madres las antenas de un ajolote pues tienen como que esta parte que va como directamente adyacente a a la cabeza y luego esto de acá que son como pelitos o algo así ¿no? entonces pues piensen que no van a dibujar pelito por pelito a menos de que quieran hacerlo pero pues pueden dar como que la idea ¿no? cada quien sabe qué tan detallado lo quiere hacer en este momento lo voy a hacer solamente así porque pues el el tiempo ¿no? tampoco van a estar viendo un vídeo súper largo de cómo hacer pelito por pelito pero si podrían si podrían hacerlo acá súper súper detallado ahorita lo voy a hacer así y continuamos con la cabeza aquí yo creo que esto ¿no? para que sea una sola curva algo así algo así ojo ojo y vamos a marcar esto esta es la espalda y aquí tiene su su otra antenita ¿no? pero esa no se va a alcanzar a a ver la parte difícil luego tenemos esta patota algo así y esto de acá y vamos a hacer la cola y luego esto de acá es más fácil algo así ese es nuestro primer dibujo podemos apagarlo para ver cómo se ve se ve bastante bien nada más que la pinche flor ya no queda porque le cambié el el largo del pincel entonces la voy a hacer diferente cierro esto de nuevo y aquí más corta algo así ahí está vamos al siguiente activo el papel cebolla para poder ver la flor porque la flor no va a existir vuelvo a activar la capa de abajo y se dan cuenta no cambio casi nada el movimiento o sea muy pocas cosas están en otro lugar entonces incluso aquí yo copiaría el el mono y borraría lo que está diferente que es principalmente la cola de arriba esta cosa de aquí o sea si está moviendo un poco el brazo los ojos a ver vamos a apagar la capa ok es que se está bajando la cabeza ya vi eso sería que también va a bajar la flor bueno pues yo creo que todo esto de la espalda pero lo demás se se puede más o menos quedar ¿no? entonces vamos borramos esto vuelvo a dibujar esto de aquí algo así baja este baja este la flor baja un poco algo así y vamos a hacer esto de la espalda esto de aquí y a cerrar para acá a cerrar ahí está bueno no, no está ingato ahí está vamos al siguiente dibujo y que se movió se movió un poquito todo a ver si lo voy a dibujar pero voy a quitar el dibujo anterior a ver bueno, si lo voy a dibujar aquí empieza a desaparecer un dedo, su boca está atrás hago esto hago esto hago esto vamos a ver qué tanto está cambiando ah ok, si es que si había un dedote entero que estaba cambiando y vamos a hacer este de aquí algo así esto de acá y este de aquí vamos a dibujar la forma de la cara y por ejemplo en este tipo de animación hasta si les convendría usar la pluma o sea hacer como la forma en este tipo de trazo en caso de que no tengan tableta o algo que puedan utilizar para dibujo algo así se está revelando esa cosa de atrás marcamos la cola va algo así ojos ojos y vamos a ver flor qué tanto está bajando vamos a guiarnos en los ojos bajo muy poquito entonces tal vez no más hasta aquí vamos al siguiente a ver casi no cambia nada a ver tiene que bajar un poco más a ver vamos a mover todo un poco más para abajo vamos a redibujar los ojos que son los que más bajaron y lo demás no está tan diferente ok entonces de hecho a ver lo voy a es que tal vez también es porque lo puse en 12 lo voy a dejar en 24 ok aquí ya cambia muchísimo ah ok es que esta pata esta pata si cambiaba porque ya la está metiendo eso si no lo puedo dejar así ahí está y ahora si en el siguiente la pata está todavía más metida de que ya casi ni se ven los dedos algo así vamos a dibujar el resto voy a quitar un poquito del papel cebolla para poder ver los cambios en las antenitas oh esperen no dibujé estas cosas algo así unas marcas y ahorita lo estoy haciendo medio rapidón pero pues si se podría hacer más más detallado ¿no? aquí lo voy a volver a dibujar ya ni modo que de hecho esas madres igual y siempre las tendré que volver a dibujar para que se vea así como natural ¿no? porque esas madres se mueven siempre porque están abajo del agua y pues son como fibras ok vamos a ver la flor más para el frente algo así y vamos a ver lo que sigue este de aquí este de aquí algo así la cola ya se ve más delgadita el lomo esto de acá no sé si es la pata es la pata bueno ahorita vamos a irlo descubriendo algo así algo así y vamos al siguiente que se dan cuenta no cambia mucho ok si son las antenillas ok ahora que cambia es que avanza eso sí avanza y va a cambiar las patas y la cola y la cola ok pero no volví a dibujar esas cosas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y y y y y y y y y esta pata cambia muchísimo y y la cola algo así vamos a ver vamos a ver esto de aquí y esto sí puede ok vamos a ver cómo va tiene sonido esta madre no me da cuenta ok oh qué estúpido bueno bueno todavía no se siente mucho el movimiento voy a poner a 12 para verlo un poco mejor ok y bueno ahí se va más o menos moviendo si si ocupas avanzar bastante para que se empiece a notar bien así como lo que está pasando no entonces vamos a seguirle un poco más antes de cambiar el estilo el estilo y la pata ya está como más hacia adentro esta pata no se alcanza a ver bien pero no hay no hay pelo vamos a ver la flor como la flor con tanto amor con tanto amor algo así vamos a quitar esto vamos a quitar esto qué está pasando aquí oh ok ok subió hasta acá él el pie algo así algo así algo así algo así marcamos marcamos se empieza a asomar la otra antenita y no sé qué chingada está pasando con esta pata pero ahí lo vamos a ir descubriendo y la siguiente ya le dio más forma a esta pata las antenas también está bien chistosa la forma de su cabeza está bien chistosa la forma de su cabeza y de verdad no sé qué está pasando con esta pata ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver si la descubre antes de que cambie el estilo ok ya casi llegamos al segundo ahorita ahorita chico la flor con tanto modo nos foca el ángulo es foca el ángulo claro es por la que la pata está así bien huevón este frame Ok Vamos a ver que pasa con la flor Avanza Avanza un poquito más Está cambiando un chingo la flor Y avanzamos Ok Vamos a ver como se ve El casi segundo Avanza Tengo que quitar esto Avanza Y pues ahí se va viendo el movimiento Entonces ahora Lo que quiero que vean es que no tiene que ser Necesariamente idéntico O sea podríamos hacer algo así como Como que tenga Las manos Circulares Y reducir ¿No? Como en algunas cosas Por ejemplo aquí pues podría ser Algo así Bueno No tan así pero Tal vez A ver Ok O los puros piquitos ¿No? Incluso la La cabeza pues no tiene que ser idéntica ¿No? Podemos agregarle como más Nuestro propio estilo O sea que en realidad eso Lo pueden aplicar a cualquier parte Del mono ¿No? O sea No tiene que ser necesariamente Idéntico Al Al wey Que originalmente es ¿No? Por ejemplo Lo vamos a manejar así A ver como va funcionando Y digamos que tiene Un pico Como si fuera un unicornio Ok Este primer frame Vamos con el siguiente Y pues nos ahorramos dos dedos Nos ahorramos cosas de aquí Decíamos que esto es casi igual Aquí que se alcanza a ver que viene La bola que es Su pie Esto es Más libre Y vamos a hacer la cabeza ¿Cómo era? Ok Era más grande No ocupo Ver Ver cebolla Ok Pico algo así Los ojos grandes Vamos al siguiente Hago estos picos Hago la cabeza Hago los ojotes Cambio mucho Y ahora si ya puedo marcar el de acá Hacemos esto En la otra mano Este otro Ok Aquí ya es Prácticamente El otro pie La otra de estas cosas El otro pie El otro Eso de ahí Hacemos los piquitos Nuestra cabeza más redonda Y llego a suelo Entonces Tiene que sentirse Que toca el suelo Que toca el suelo Uy Cambio mucho la cabeza Pero Ya ni modo Digo Si se importa Que no cambie tanto La cabeza En los suyos Y algo así Vamos a ver Vamos a ver Cómo va El experimento Aquí Y acá Aca Si A ver Ok No, no va mal Se entiende la figura Le quita el cuerno Pero pues para que vean ¿No? Que pueden tratar De De como se dice Descargarlo Lo más Fiel posible O pueden hacer También como su propia Adecuación ¿No? A un estilo más caricatura Y pues Las dos son válidas Solo pues Que si se entienda Que es lo que está pasando ¿No? Eh Generalmente Ya que llevas Como el Segundo y medio Se Se siente mucho más natural Y se aprecia mejor Que es lo que tienes que hacer Y Pues Entonces Ya saben Está el smear Y el rotoscopeo Y Hagan cual hagan Pues tiene que tener Buena calidad Tiene que durar 10 segundos Mínimo Y Ahora sí Esta vez Todos los trabajos Con fondos Todos tienen que tener fondo Digo No es la gran cosa Solo es para que se sienta Como algo más final De preferencia Coloreado Pero pues Si no pueden No hay pedo Pero que se sienta Más limpio ¿No? Que Que no haya Exactamente Como garabatos A menos de que sea Un estilo Así como Como muy garabateado Adrede Pero pues Que se sienta Adrede ¿No? Que no sea como Un impedimento Técnico Sino Más una decisión Y Pues Ese es el El trabajo Si hacen Retoscope Pues No es necesariamente A 24 ¿No? Por ejemplo Aquí estos Son 3 segundos Y ya les dije Son 81 dibujos ¿No? Entonces Se ve muy bien Pero Pero pues Es una chambota ¿No? Entonces Si este lo pongo A 8 Pues ya Son 10 segundos Solo pues El movimiento Se ve muy raro ¿No? Porque no estaba tan lento Originalmente Entonces Ya sea que graben 10 segundos Pero los graben Directamente A 8 cuadros Por segundo O lo conviertan Pero no meten El video Así como yo O sea Este video Originalmente Está a 24 Cuando lo meto Y lo pongo A 8 Pues Hace que dure 10 segundos Pero no es Lo ideal ¿No? La cura sería Que el video Originalmente Durara 10 segundos Si no 3 Y lo convirtieran En un programa Como Handbrake O Encoder Para que durara Digo Para que sea A 8 cuadros Por segundo O a 12 ¿No? Que sería Lo mejor Si alguien se lo quiere Entrar a 24 Pues adelanta ¿No? Solo va a ser Una chambota Pero bueno Esa es la clase De rotoscopio Animación Rotoscopio O Smear Y va a ser El último trabajo Que van a entregar Así que pues Tienen hasta El final del 4 Y que creo que es En 3 semanas Si no Si creo que si O 4 No se Pero Pues para que Quede Bastante bien El trabajo Échenle ganas El trabajo